Música Señores y señores, esta canción que voy a cantar yo la canto con el corazón y el alma y amor para usted esta noche Música 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 Un amor Un amor vivi Tanto Y me decía Las palabras de mi amor Toda loco en mí Música Música Y con amor Un amor Un amor Un amor Vivir 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 La Palabra de Dios 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 La Palabra de Dios